Sí, mira, pues yo creo que es parte del mismo trabajo, ayer yo les platicaba, la psicología de un médico, generalmente como profesional, pues sí requiere de ciertos elementos que le den a él, pues la fuerza, la interesa, el dominio, porque así tiene que ser, digo, para tratar una enfermedad, nada más las habilidades sociales que de repente también al mismo tiempo necesita tener, pues a veces no están muy fomentadas, realmente los planes educativos, aunque sí hay la materia de psicología y la materia de psiquiatría en algunos casos, Daniela que está aquí, no sé si ya lleve alguna de esas materias, pues precisamente, pues les dan ciertos elementos, más sin encambio, en la práctica diaria no es así, en la práctica diaria pues se dedican a ver al paciente, a lo que está haciendo, etcétera, Y ese revestimiento, nosotros le llamamos humanidad, nosotros le llamamos empatía, etcétera, con el paciente, pero a veces como eso, como que se va de lado, y algunos lo ven eso como debilidad, ¿sí? Porque, de hecho, muchos doctores, les digo, también hacen una gran labor, sobre todo los que están en las clínicas familiares, porque ellos mismos reconocen, dice, muchos de estos pacientes, dice, solamente vienen a que, pues a que los escuchen, a que les apruebe, dice, a que le, esto, no sé en la experiencia de Ignacio, de Daniela, que están más en esa área médica, pero que sí, muchas de las veces, de Marta, precisamente, que se ha hecho, ella comenta, se convierte en una práctica mecánica y hasta de mercadotecnia, entonces, pues es parte de la evolución, entonces, este tipo de cursos, que el paciente mismo lo vaya exigiendo, pues se va dando cada vez más. Está, está, ¿en serio? Sí, Ignacio. ¿En serio? ¿Me permites? Hay un apartado, bueno, ya desde hace varios años, un apartado que parte desde la bioética y también, pues, de la psicología, de las ciencias sociales en general, que se llama ¿Cómo dar malas noticias? En general, me voy otra vez con Raquel, el caso de Raquel, ella, pues, iba, iba a recibir o iba, o recibió una mala noticia, pero fue una mala noticia a bocajarro, así, sin más nada, ¿no? Y el médico le dijo todas las posibilidades de complicaciones que se podían dar en el curso de la diabetes. Entonces, hay que, pues, leer, estudiar y todo eso, porque es un arte, cómo dar malas noticias es un arte, y aparte, pues, como tú acabas de decir ahorita, la parte humanitaria, que siempre debe de estar en el profesional de la salud. Y cómo tomar en consideración los diferentes aspectos de la personalidad del enfermo, de su familia, qué conocen de la enfermedad, qué saben de ella, y sobre eso ir trabajando para irlo preparando para esa trayectoria de enfermedad que en la antropología existe eso, se llama la trayectoria de sociología. La trayectoria de la enfermedad, porque cada enfermedad va siguiendo una trayectoria, pues, ya conocido por muchos, por los profesionales, sobre todo, psicólogos, médicos, etcétera, pero hay que hacerse conocer al paciente, pero con arte, con suavidad, con amor, con empatía, como decías tú, ¿no? Exactamente. Entonces, es una tarea, pues, que estamos haciendo y que hacemos todos y que nos toca a todos, personal de la salud, y que también tiene que ver con un programa también de, como de desarrollo de la profesión. El doctor comenta, y también a nosotros nos pasa como psicólogos, que dentro de nuestra trayectoria como profesionales, dependiendo cómo es la relación médico-paciente, en este caso, personal de salud-paciente, porque eso le pasa también a enfermeras, a todos los que estamos frente a personas, trabajar con personas y el manejar las relaciones con personas es de las cosas más difíciles, ¿sí? Porque, por un lado, y lo vemos ahora con el personal de salud que precisamente está con esto de la pandemia, ¿sí? Ellos hacen su esfuerzo, tienen la vocación, en el mejor de los casos, pongamos, pero a veces no hay respuesta por parte del contexto, que en este caso es, de repente, estos premios económicos que en un momento dado les pudieron dar ese reconocimiento, por lo menos de dignidad de darles buenos materiales y cosas así para que ellos puedan hacer su trabajo, e incluso también de parte de nosotros como pacientes a veces llegamos, queremos y exigimos que el doctor salga y cure, etcétera, como si fuera magia, ¿no? Y el proceso de enfermedad es eso, es un proceso, uno está enfermo, cuando uno es enfermo, y van haciendo. Que uno espera la profesionalidad del médico, del personal de salud en general, y de alguna forma también el entendimiento y la persona, de los que son, pues, personas sociales, ¿no? Como nosotros, como cualquier persona, ¿sale? Sí, Jamie, ya no te vi, pero bueno, era para contestar tu pregunta, ¿sale? Muy bien, ¿podemos seguir? Sí, perfecto. Muy bien, ¿o hay algún otro comentario? ¿No? Muy bien, vemos aquí. Sí. Sí. Creo que Daniel quería hablar, ¿no? Ah, Daniel, es que como yo no los veo a todos, nada más veo a tres. Ah, dice que ya no. Que ya no. Ya no, que gracias. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, seguimos aquí compartiendo lo de el manejo del estrés. El manejo del estrés es, fíjense que dentro de la parte de psicología siempre es muy socorrido, ahora lo vamos a ver un poquito desde la enfermedad, desde cómo es un factor precisamente de los que van a potencializar las enfermedades en nosotros como personas, y que, pues, tienen que, tienen mucho que ver en este aspecto. Dice, la definición del estrés. Entonces, Cazabat y Costa, dice, nos comentan que es el proceso fisiológico y psicológico que se desarrollan, o los procesos, perdón, fisiológicos y psicológicos que se desarrollan cuando existe un exceso percibido de demandas ambientales sobre las capacidades percibidas del sujeto para poder satisfacerlas. Y cuando el fracaso, en lograrla, tiene consecuencias importantes percibidas por el sujeto, ¿sí? La OMS nos dice, solamente es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Sí, todos nosotros, en algún momento dado, sabemos que tenemos buena intención, tenemos nuestra personalidad, tenemos todos estos factores de cómo nosotros respondemos a lo que sentimos que la sociedad o el ambiente o nosotros mismos nos demandamos, ¿sí? ¿Y qué nos demandamos? Nos demandamos ser buenas personas, nos demandamos ser buenos profesionales, buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos, este, pues, desde las diferentes funciones que nosotros tengamos. Ahí también viene una creencia, que es ser un buen, que es ser un buen papá, un buen trabajador, etc. Eso depende mucho de las creencias que nosotros tengamos y que también de las que están alrededor. Pero depende mucho también, ¿sí? O una parte muy importante es cómo nosotros consideramos que las estamos satisfaciendo, ¿sí? ¿Qué capacidades nosotros nos, con qué capacidades nosotros nos sentimos para percibir eso? Esto, precisamente, como dicen los autores, pues, es el estrés, es lo que surge, ¿sí? Y cuando el fracaso en lograrla, dice aquí, tiene consecuencias importantes percibidas por nosotros, que es lo que vamos a ver. Dice, ¿cuáles son los componentes del estrés? Dice así, generalmente estamos acostumbrados a hablar de estrés, como eso que nos mueve, eso que nos, eh, tienen para un lado o para otro, los que nos tiene actuando, etc. Pero hay dos tipos, ¿verdad? El eustrés, dice, la adecuada activación necesaria para culminar con éxito una determinada prueba o situación complicada, ¿sí? Es esa emoción, esa sensación de reto que nosotros generalmente a veces tenemos, con, tenemos una tarea, vamos a hacer un curso, tenemos que disponer de esto, tenemos que mover cosas. Y todo eso nos hace que nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir algo que sabemos y vamos, que vamos a responder, pero esto nos da alegría, ¿sí? Eh, ¿ustedes identifican esa parte en ustedes cuando tienen algo que hacer, que obviamente les va a costar trabajo, pero que lo hacen con buena gana, con buen ánimo y que sobre todo los hace sentir como vivos? Sí. Sí. A ver, cuéntenme, esa es una parte importante. Bueno, es normal, cada vez que, sí, incluso es como estudiantes, ¿no? Me hace recordar cuando estaba en mi época de estudiante y sabes que siempre hay un profesor que le dice un puente roto, así como que a nadie le pasa la materia. Y esto es como que dedicarle más y a veces abandonaba las materias que eran más fáciles simplemente por ponerle más empeño a eso, siempre me pasaba. Exacto. Entonces, ahí eso sabías que era estresante, pero lo sacabas adelante porque te daba satisfacción luego cuando lo pasabas. Muy bien. ¿Alguien más? Ya les voy a compartir y este, hasta, a presumir, me preparé mucho tanto física como psicológicamente para hacer el viaje a la base del Everest, ¿sí? Fue un camino muy tortuoso, mucho, este, fue muy bonito el paisaje, pero sí ir subiendo cada vez más, más, este, kilómetros sobre el nivel del mar, ¿sí? Fue un reto muy bonito para mí y lo logré. Cuando llegué allá, me brincaba de emoción y decía, lo logré, lo logré. Ah, mira, Marta, luego nos pasas fotos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Bueno, ahora con esto de la pandemia, pues, creo yo que se ha, como ha crecido esta cuestión de los cursos en línea, de los podcasts, de hacer conferencias en Zoom. Entonces, me invitaron a un programa de radio, de podcast, como invitada especial, para hablar de un tema, y yo, bueno, aterrada. La verdad es que me sentía aterrada porque yo sentía que iba a llegar a cuánta gente. O sea, era un podcast. Entonces, yo me imaginaba todo ese público allá y yo hablando, ¿no? Entonces, este, sí, me estresó mucho, pero la verdad es que él sabía que tenía que hacerlo y que iba a ser finalmente algo, pues, muy gratificante para, para mí misma, ¿no? Y salió muy bien y me fue muy bien. Muy bien, o sea, pudiste perfectamente con el estrés. Así es. Perfecto. ¿Alguien más? Yo quisiera como también, como sacar al tema que no necesariamente cuando, para como conseguir algo, como un reto, un objetivo, sino también cuando estoy en estrés de un reto como difícil emocionalmente, también me pasa que, como que encuentro el camino y luego digo, mira, no, no, no estuvo tan difícil, o sea, yo pensaba, era un juicio más que la realidad, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, no sé si voy a tener una conversación importante de un tema importante, no sé, con mi mamá o con mi esposo para negociar un tema o algo con mis hijos y este, y finalmente me doy cuenta que lo pude conseguir, ¿no? Que lo pude hacer. Y eso creo que también es como que, no solamente en cosas que vaya como conseguir objetivos personales, sino también como cuando hay cosas de estrés que tengo que negociar o que tengo que salir del local, o que tengo, Sí, sí me entienden, ¿no? Como ese tipo de cosas. Claro, claro. Lo que pasa es que precisamente son, cuando manejamos nosotros el estrés, es cuando nosotros sabemos que es algo que no va a ser sencillo, pero nosotros usamos nuestras herramientas, tenemos y reconocemos. A veces no las reconocemos del todo, pero sí sabemos que tenemos herramientas, que ya tenemos, se nos hace más fácil el camino, ¿sí? Y entonces lo afrontamos de una manera propositiva, ¿sí? Y ya sean pequeñas cositas como decidir qué es lo que se va a desayunar, como grandes cosas, como irte a hacer retos grandes, como en cualquier tipo de aspecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son nuestras habilidades que nosotros tenemos, que de alguna manera no siempre estamos así como que, ah, mira, yo tengo esta habilidad, esta habilidad, sino que te vas dando cuenta cuando ya lo haces. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que ya tienes, porque es una destreza o una habilidad que ya tú has desarrollado en algún otro punto, simplemente la estás aplicando en ese momento y eso te va a hacer, ¿sí? ¿Qué pasa con el distrés? El distrés alude a las consecuencias perjudiciales de una excesiva activación psicofisiológica. Es decir, cuando la situación desborda, la capacidad de control del sujeto, apareciendo principalmente irritabilidad, perdón, y ansiedad, ¿sí? Seguramente ustedes no han vivido esas cosas, ¿verdad? Para nada. O sí, les digo, yo no los puedo ver, no sé por qué no los veo, veo la pantalla, pero no los veo a ustedes, pero me imagino. Es que tienen sus cámaras apagadas, profe, los que quieran prender su cámara y a lo mejor usted ya no se siente tan solito para que los vean. Es como que hago de estrés. No, no es cierto, ustedes pueden ser un poco. Un poco de estrés. Sí, pero es esta parte. Muchas de las veces cuando nosotros nos sentimos superados por la demanda, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos superados por la demanda que hay a nuestro alrededor, ya sea de trabajo, de exigencias emocionales que nos piden, de cuentas que tengamos que pagar, muchísimas cosas que no nos dimos cuenta cómo llegamos, pero en ese momento ya nos sentimos superados. Y que precisamente eso es lo que ya nos causa daño, ¿sí? Hace rato ustedes hablaban en otro momento precisamente de cuando vives en un entorno difícil, ¿sí? O convives en un entorno difícil y cómo te sientes superado por ese tipo de acción o por ese tipo de convivencia. Entonces, creo que en esta parte del distrés, cada uno de nosotros va checando o puede darse cuenta en qué momento lo ha vivido y cómo lo ha resuelto, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros decimos, ah, este, ¿por qué? Porque, por ejemplo, siempre elementos como lo que es la hipertensión siempre nos dicen, no, a ver, hay que estar en un lugar tranquilo, hay que estar, este, sin pensamientos, pon tu mente en blanco, no pienses en esto, relájate. Sí, ¿verdad? Lo han escuchado así. Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos, y qué es lo que menos podemos hacer? Poner la mente en blanco, porque la mente siempre va a estar teniendo alguna imagen, ¿sí? No podemos dejar de pensarlo, no podemos en un momento dado relajarnos, nomás así como, como quitarnos el apagador y ya desconectarnos, porque las situaciones están ahí, ¿sí? Entonces, precisamente, este componente o esta situación del distrés es lo que en grado ya, en grados fuertes, pues, obviamente nos llegan a enfermar. ¿Por qué? Porque es estar viviendo con una situación o con una angustia que precisamente a nosotros como personas, pues, nos llegan, nos llega a pasar. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues, salirte de ese tipo de acción, pero no nada más es salirte, sino en un momento dado, pues, saberlo confrontar para, en un momento dado, ayudarnos y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Porque la gente sufre nuestro estrés. ¿Están de acuerdo de que no nada más lo sufrimos nosotros, sino que las personas que están a nuestro alrededor también sufren el estrés? ¿Sí o no? Sí, así es. Sí, así es. Sí. Entonces, vamos a ver nosotros que hay tres factores, ¿sí?, que influyen en el estrés. Uno, primeramente, es el entorno, ¿sí?, la percepción de la persona de sus propios recursos y la percepción de la persona de su entorno. El entorno está, ¿sí? Sí, nosotros poco o nada podemos hacer porque ya hay un entorno en el que nosotros vivimos. Hay un contexto sociocultural, sociofamiliar, en el sociofamiliar sí podemos hacer, pero en el más grande hay otros factores que ya no están en nuestras manos. Pero, en ese aspecto del entorno, ¿sí?, nosotros necesitamos entender cómo es ese entorno. Sí, a veces no tenemos conciencia de la magnitud del peso del entorno que tenemos, así como de alguna forma la percepción que tenemos de nuestros propios recursos a veces no es la mejor. Sí, como nos comentaba hace rato del podcast, dicen, pues es algo, es un reto, es este, lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que implica la percepción de los recursos que ella tenía, aceptó porque de alguna manera sabía que sí, ¿verdad? Y claro que como fue algo que la motivó, pues seguramente se preparó, checó y vio para salir lo mejor que se pueda. Pero a veces la percepción, como veíamos ya en los modelos, esa percepción que nosotros tenemos de nuestros recursos. Y a veces nosotros decimos, yo ¿cuándo voy a lograr esto? ¿yo cuándo voy a hacer eso? ¿sí?, o no tengo esta parte, ¿sí? Cuando nosotros dentro de esos recursos que nosotros podemos llegar a tener, no creemos o no confiamos en esos recursos, ¿sí? O de repente también no aceptamos que tal vez pudimos haberlo hecho de otra manera que nos hubiera podido resultar mejor. También así, la percepción de la persona de su entorno, eso también es muy importante, ¿por qué? Porque la percepción que va a tener la persona de su entorno, tiene mucho que ver con lo real y con la expectativa que tiene, o con la idea que tiene. Y a veces nos damos cuenta de que pues realmente a veces no es tan, no es tan malo, ¿sí? Si hay situaciones muy difíciles, por ejemplo, cuando se está viviendo en violencia, ¿sí? Que a veces uno no se da cuenta de este entorno en el que se está viviendo, ¿por qué? Porque parece de lo más natural, parece de lo más cordial y porque siempre se ha vivido de esta manera. Pero cuando vemos otra forma de vivirlo, otra forma de ser en esos aspectos, pues nos damos cuenta entonces que la percepción cambia. Y entonces son estos factores los que nos van a decir en mayor o en menor cantidad lo que nosotros estamos viviendo. Dice, ¿cuáles son las fases del estrés? Las fases del estrés son tres. La fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. ¿Sí? La fase de alarma en este caso cuando una persona, pues sí, siente síntomas y siente acciones que están alrededor. ¿Sí? Pero a veces no les hacemos caso. ¿Sí? Porque nosotros decimos, ah, esto es normal, así lo vamos a pasar y no hay problema. ¿Sí? Es una fase que precisamente ya nos están dando por ahí los focos rojos, pero nosotros no nos damos cuenta. O no nos queremos dar cuenta en ese momento. Está la fase de resistencia, ¿verdad? Cuando ya empezamos a ver los problemas, pero pues nosotros decimos, no, pues aguantamos otro poquito. No, es que tenemos otras fracciones, tengo que hacerlo de esta forma o estamos supereditados a otras necesidades y esto hace que nosotros tengamos cierta resistencia. Pero esta resistencia, ojo, no es de que estemos aguantando positivamente, sino que estamos aguantando negativamente. Porque ya se está cargando, pero nosotros no queremos hacerlos fuertes. ¿Sí? Nuestras fuerzas ya estamos viendo que están un poco débiles. Nosotros queremos hacer de esos pequeños elementos, grandes elementos, para poder hacer resistencia y resistir lo que haya alrededor. Y por último, la fase de agotamiento. Cuando ya de alguna forma, en esta parte, ya nosotros, ya nos sentimos rebasados, ya nos sentimos cansados, ya en un momento dado ya nos inundan mucho las ideas de agotamiento, de cansancio, precisamente de pesadez por el estrés. Y entonces, pues es cuando ya nuestro cuerpo, pues empieza a resolver. ¿Se acuerdan ustedes que ayer hablábamos precisamente un poquito de las emociones? Vamos a hablar un poco más adelante, pero lo mencionamos. Las emociones es lo que sale de nuestro cuerpo, lo que va sintiendo nuestro cuerpo. ¿Sí? En cualquiera de sus elementos. ¿Sí? Y cuando nosotros le damos nombre, ella se hace un sentimiento. ¿Sí? Entonces, en esta fase, o en estas fases, siempre ha estado la parte emocional también. Pero también como nosotros, pues tenemos nuestras formas de regularnos, autorregularnos, o autoengañarnos, diría yo, también. ¿Por qué? Porque desde las fases, desde la fase de alarma, nos vamos viendo y nos vamos poniendo cuidado. En la fase de resistencia, ya sentimos lo pesado, pero todavía está esa parte de, ¿no? Todavía aguanto. En lugar de nosotros decir, a ver, ya es manera de ir viendo. Cuando llegamos a la fase de agotamiento, entonces ya nuestras emociones también ya están revueltas, también ya están dañadas, y entonces, pues también actuamos de una manera diferente. Estos son parte de los elementos que también entonces ya van reaccionando a lo que sería el origen de una enfermedad. Dice, las principales respuestas del estrés son a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel fisionado. ¿Sí? Es cualquiera del orden está bien, no es de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino a nivel cognitivo. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Qué es lo que pensamos de nuestro entorno y de lo que estamos viviendo? ¿Sí? Y eso también apresumbra a la mente de cada uno de nosotros, y en este caso, obviamente, de las personas en general. A nivel emocional, precisamente, está aunado a que nosotros si estamos, pues, dispuestos o nos permitimos quejarnos, pues, también es un punto importante, porque a veces emocionalmente, aunque lo sentimos, no le damos el nombre y entonces no nos quejamos, sino que nosotros mismos, pues, estamos guardando todos estos cúmulos de sensaciones que puede ser desde tener una baja autoestima, pensar que no podemos, sentirnos incompetentes en algún momento dado, o traicionados a nosotros mismos por lo que nosotros estamos sintiendo. Y, obviamente, esto también, pues, se refleja en la parte fisiológica, en la que nosotros vamos a tener, pues, ciertas consecuencias, que es lo que vamos a checar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Listo? ¿Sí? Daniel está compartiendo ahí algunos mensajitos por el TAT. Su micrófono no funciona. Ah, muy bien. Qué bueno que... Díganme, porque les digo que como yo veo... Daniel, muy bien. Daniel dice, cuando imparto un curso, al principio tengo cierto nerviosismo, pero eso me ayuda a iniciar con mucho dinamismo y elevar la energía del grupo. Después me siento muy satisfecho. Para mi suerte, no se me notan los nervios, porque me sudan las manos y la gente no se precasa de ello. Sí, a veces pasa eso. Entonces, hace uno así, ¿verdad? O uno mismo, ánimo, ánimo, y hace así como uno el sudor. Dice, y el estrés laboral puede llevar las mismas fases. Dice, ¿el estrés laboral puede llevar las mismas fases? Pensando en psicología de la salud, en el trabajo. Fíjate que sí. Es parte... Bueno, hay una entesala. La parte del estrés, y ya luego cuando nosotros lo vemos, como un síndrome, que es el síndrome de desgaste. En la parte del estrés, todos vamos a manejar cierto estrés. Ya la fase de agotamiento del estrés es lo que más se parece al síndrome de desgaste, porque ya están en los tres niveles. Podemos tener, por ejemplo, la parte de... Ahorita vamos a ver los síntomas en cada uno de los niveles, pero sí es muy importante lo que comentas, Daniel. Nosotros vamos teniendo estas particularidades del estrés que se va generando, que obviamente pasa en cualquiera de los niveles, tanto laboral como familiar, en este caso, como social, porque también dentro de la parte social nos pasa de cómo nosotros reaccionamos. De hecho, nosotros vemos ahorita, ¿no? De una parte familiar, el ejemplo sería, bueno, pues cualquier dificultad que pudiéramos llegar a tener dentro o al interior de nuestra familia. Laborar en nuestro trabajo, pero ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un estrés social. ¿Por qué? Porque hay reacciones sobre la pandemia, sobre cómo se está conduciendo el país, sobre cómo se están las cuestiones económicas. Y eso también es un estrés que está ahí, está presente, que nos afecta, pero no siempre a todos nosotros nos ayuda o tenemos forma de resolverlo. ¿Sale? Estoy viendo, mira, que son 11.30. Así que vayan, nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Sale, aquí nos vemos. Gracias. Omar, si estás por ahí, me quedo contigo. Gracias. 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 ¿Estoy correcta? yo leí un artículo muy interesante de un muy médico psiquiatra muy reconocido, Siru Inic, y este señor, este médico, Siru Inic, hablaba de cómo en una... la resiliencia, ¿no? Exactamente, la resiliencia, ¿no? Él hablaba precisamente de este factor del medio ambiente, cuando los hijos no están en un medio ambiente próspero, donde hay mucha discusión con los padres y esta violencia intrafamiliar, desde esa edad el niño ya no está teniendo esas herramientas para hacer su resiliencia. Y volvemos a tomar estos factores, ¿no? De riesgo, donde estamos viendo ese medio ambiente, esa conducta, y cómo va el niño cognitivamente no está desarrollando esas habilidades, por las emociones que no se le están permitiendo a lo mejor vivir adecuadamente desde pequeño, ¿no? Sí, porque no tiene esas experiencias. Ahorita estoy viendo precisamente un chico de esa... Así como tú lo estás manejando, precisamente. Sí. Nada más que la situación es el ambiente de la familia. Es un papá un poco desdibujado, una mamá muy empoderada, que en un momento dado, pues él en la figura paterna no tiene una seguridad ni un respaldo muy fuerte, porque sí, el señor está desdibujado, él mismo se desdibuja. Entonces, y la señora de por sí así como que, pues está un poquito más adelante, está más empoderada de su papel, y sobre todo porque no quiere seguir en ese ambiente. Pero sí es algo que es un contexto que en el paciente, que en este caso es el Shaka, el chico, pues sí está viéndolo, porque llega conmigo y realmente muchas de las veces tú sabes que como terapeutas a veces cumplimos una función paterna. Entonces... Sí. Es que lo que lleva a suceder... Bueno, yo también me he fijado con pacientes que a veces los roles no están bien definidos. y entonces no hay un rol que él tenga como figura paterna o muchos chicos, por ejemplo, hablando de esta situación de la que yo hablaba, que tienen el rol de... Empiezan a sentirse con el rol de papá o de la responsabilidad, ¿no? De llevar dinero a casa o... No sé, porque en realidad no existe esa figura. Sí existe, pero no está cumpliendo con ese rol. Exactamente. Y el terapeuta, como usted dice, a veces se encuentran con ese terapeuta y ya ven ahí esa figura paterna, ¿no? Sí, sí, sí. Que aquí el trabajo de nosotros es pasársela al que debe de ser y si no, irla construyendo en el mismo. Muchas de las veces no necesariamente tenemos que regresársela a la persona, porque a veces la persona no lo quiere, en este caso el papá no lo quiere. Entonces, aquí lo que hay que trabajar con el muchacho es que él solito mismo, él se tiene que buscar su propia figura y en un momento dado ya no seguir al papá ideal, sino aceptar al papá real y tomar en cuenta que si él necesita ciertos valores los busque en él mismo y en la gente que está alrededor. Pero, ¿y qué sucede, profe, cuando no tienen esa figura paterna, ese rol? O sea, sí se puede, pensando en un sistémico familiar y que siempre como que es la importancia de tener esas figuras, pues. ¿Él cómo puede salir adelante buscándolo sin tenerlo? En este caso, más que buscarlo sin tenerlo, lo que el paciente necesita es primero identificar cuáles son los elementos que él requiere para sobrevivir. Ya pasarlos a elementos y valores, ¿sí? Ok. Para ya pasarlo de personas, los tenemos que pasar a valores. Para que una vez identificados como valores, esos valores los identifiquen personas que sí están. Ok. O sea, haz de cuenta, yo busco un papá, porque así es la gente, así somos como personas. Buscamos un papá, pero ¿qué buscamos del papá? Buscamos valores, las situaciones que no tenemos papá. Entonces, cuando yo identifico los valores y por encima del papá busco los valores, una vez que identifico los valores que necesito y que quiero, los identifico en las personas que sí conozco. Que pueden ser los abuelos, que pueden ser la mamá, que puede ser el vecino, puede ser el que sea. Pero ya no va a estar buscando al papá, ya va a estar buscando el valor. El valor, exacto. Y de esa manera, entonces, él conserva finalmente su rol. Exacto. Que también es importante conservarlo, porque cuando uno pierde ese rol dentro de ese sistémico familiar, es cuando se empieza todo a distorsionar, ¿no? Exacto. Eso es una parte muy importante del chavo. Porque te digo, hay papás que pues no quieren aparecer. Entonces, digo pues, ¿para qué le busca más? Digo, que respete la figura, está ahí, fue, porque él algún día va a ser papá. Entonces, que la reestructure cuando él en un momento dado lo quiera hacer así. Porque si no se quedan enganchados con el no tuve papá. Que me enseñara. ¿Sí me explico? Se me congelaste. Se me congeló, Francisco. ¡Ah! ¡Ay! ¿Me interesaste? ¿Qué dices, Francisco? ¿Qué cuentas? Aparte del calor. Ah, pues con la maestría, volviéndome loco, pero... Sí, verdad. Sí, ya pasó. ¿Ya en qué se me sentás? Pasé segundo. Ah, mira, qué bien. Dos de cuatro. Es en ciencias de la salud, la maestría, así que... Interesante el tema. Sí, sí, es que es una parte... ¿Y dónde aplicar? ¿Para aplicar en dónde? Bueno, lo hice aquí en Lojet, en la Universidad de Durango. Tiene programa de calidad de Conacito, así que... Sí, sí, sí. Y... ¿Tú dices el desarrollo de la investigación? Ajá. Me metí a un grupo de investigadores que tiene una bioquímica. Entonces, el protocolo de mi intervención va a ser analizar justamente el estrés laboral, el burnout y algo que se llama estrés oxidativo, que es un proceso que pasa en las... a nivel macro y microcelular, y ver cómo el estrés laboral está en esas áreas emocionales, y también bioquímicas, para hacer como el enlace entre las áreas biológicas, social y psicológicas. Qué chévere. Qué chévere. Está interesante. Sí. Ahorita no sé nada de química, estoy leyendo. ¿Qué es un neutrón? ¿Y qué es un protón? ¿Y por qué es el enlace covalente? Y yo... Ya. O sea, es que hace como unos meses atrás había escuchado yo esto del estrés también, y cómo afecta la parte bioquímica desde la segregación de la... exageración de la dopamina y cómo esto va influyendo en el estrés hipertinético incluso. ¿Cómo? Con lo que... Y con lo que tú estás comentando, por allí siempre se van las... O sea, ya se será como psiquiatría ya. Algo parecido. Parecido, sí. Acá lo que quieren es como agarrar unos biomarcadores, que es algo denominado el estrés oxidativo, y ver cómo estos pequeños efectos en cadena afectan a células, a lípidos, a... Inclusive están ligados a enfermedades como la diabetes, hipertensión, con algunos tipos de cánceres. Entonces, se está estudiando ya últimamente cómo el estrés laboral y el estrés en general es ya, o se quiere comprobar que tiene un impacto en estas enfermedades. O sea, quitar como esa imagen nomás de, es que no se cuidó porque comía mal. Bueno, también que otros factores biológicos, bioquímicos están ahí involucrados. Claro, porque el estrés lo que hace es que acelera el comportamiento y las agregaciones, tanto endocrinas como las neurológicas. Incluso hace que el circuito de conexiones neuronales tenga allí como cierta repulsión, y por eso incluso las personas que tienen estrés también tienden a olvidarse de las cosas. Y es por esta aceleración. Fíjate que el médico que atendía a mi mamá cuando mi mamá le dio cáncer siempre le decía, no puede estresarse. No, usted no puede estresarse por nada del mundo. Y entonces, bueno, años, muchos años después que me puse a investigar esto y es súper interesante. Sí, escuela como ponerse ahí como Aysen a estudiar. A ver qué sale, mamá. Sí. Esperemos si salga bien la técnica, se la paso a Cliserio para que la ley la pase también a todos los demás. Hay que me haga sus observaciones. No, pero está súper buenísimo. Y más ahorita la población. ¿Perdón? Dime, dime. A que la población que estamos viendo es si son policías o paramédicos. Es lo que se tiene como pensado. Porque están expuestos a niveles de tensión. Se ha hecho mucho trabajo con enfermeras, con médicos. Entonces, quisimos salir a una población que no fuera tan estudiada dentro de los campos de investigación. Claro. ¿Tú sabes también quiénes les puedes colocar eso? Las personas que trabajan en calderas o en turnos rotativos. Ah, ok. ¿Sabes qué? Hay una... Yo hace mucho, muchos años cuando trabajé en una empresa, el personal que trabajaba en calderas, ellos siempre estaban estresados porque podían... La cantidad de plomo que se está en el ambiente. Ellos pueden... Pueden tener sangre con leucemia o cosas así. Y siempre todos los meses se estaban chequeando. Verás. A ver cómo estaban esos niveles. Y la empresa les regalaba leche para que ellos se desintoxicaran. Y era una tensión siempre. Un mareo y ya toda la empresa estaba y dijo, nos van a demandar o algo así. Eso sí era estresante, de verdad que sí. Se comparte todo el estrés hasta en los jefes. Ajá. Sí, señor. Ah, voy a investigar. Qué me puedo encontrar también por ahí. Esa población sería interesante. Sí. Y los turnos rotativos son fuertes porque tanto médico como personal, a lo largo de cualquier empresa, cuando se trabajaba así, era fuerte. Que se te cruzaba el día con la noche. Sí, tenías turno de día, ya no dormías en la noche. O sea, una locura también eso. Ay, nos admiamos de la plática, perdón. Ja, ja, ja. Muy bien. Perfecto. ¿Ya llegaron? Creo que ya. Creo que ya. Yo no sé cómo ver la pantalla y verlos a ustedes. Ahí abajo, donde viene el micrófono y el telefonito y el video. El micrófono y el video. Hacia la derecha dice que Clicerio Rojas te está presentando. Y hay unos, hay tres botoncitos que dice más opciones. Le das click ahí y sale cambiar diseño. Y me parece que ahí puedes seleccionar cómo quieres que se vea también tu pantalla. Si quieres que nomás se vea la presentación. Sí, es que se ve que sí. Haz de cuenta, a mí me sale, estás presentando tu pantalla a los demás. Pero no me sale lo que yo les estoy presentando. Hola, Miserio. Hola, Omar. Bueno, ¿tú quieres ver tu presentación de PowerPoint? Lo que pasa es que es de cuenta. Veo mi presentación. Digo, porque en Zoom la hago de otra manera. Entonces, aquí haz de cuenta. Yo, sí veo mi presentación, pero cuando yo veo mi presentación no los veo a ellos. Entonces, desde cuenta, ahorita ya se supone que elegí como quiero ver. Los compañeros están del lado derecho. La presentación está del lado izquierdo. Pero para mí nada más sale una pantallita que dice, estás presentando tu pantalla a los demás. Bueno, tu presentación está atrás de Meet. Entonces, lo que tienes que hacer es que en la barra de tareas, en la parte de abajo, selecciona el ícono donde está tu presentación y eso la pone encima de la presentación de Meet. Sí, sí, la pone encima, pero pues ya no se ve ningún compañero. Bueno, tú puedes acomodar la pantalla, la presentación de PowerPoint, de manera que dejes libre una parte de la pantalla en la que tú ves a los demás. Como lo hicimos ayer, ¿te acuerdas? Minimizar el tamaño. Ajá, pero es que ya fue por internet. Minimizarla no, encuadrarla más bien, porque si la minimizas se va a la barra de tareas y se oculta. Bueno, pues ahorita ya termino así, porque ahorita no sé cómo va a ser, la verdad. Bueno, si quieres quedarte un ratito más o mañana un poquito antes. Sí, sí, yo me quedo, aquí me quedé el receso, pero no estaba así. Es que estaba jugando a Judit. Sí, sí, yo sé que ahorita están. Pero bueno, nosotros, yo bien, ¿eh? Como tengo experiencia en radio, nada más que como aquí sé que me están viendo, entonces por eso sé. Pero bueno, seguimos. Adelante. Gracias. Muy bien, bueno, ¿continuamos? Estábamos viendo entonces precisamente toda esta parte del estrés. ¿Por qué es que lo estamos viendo? Obviamente, les digo, una es también para entender a nuestros pacientes, cómo ellos vienen con ese grado de estrés. Ya vimos que ellos llegan, se presentan con miedo, con preguntas, con dudas, etc. Entonces, esto es lo que lo va a estar acompañando siempre. Bueno, una de las ventajas o una de las acciones que nosotros ojalá que logremos en algunos de ellos, es precisamente pasar que ese estrés o ese distrés que está teniendo, lo pasemos a la parte del EUTRES, donde obviamente que eso requiere de un gran trabajo. ¿Por qué? Porque requiere una, que la persona crea en sí misma, crea que en un momento dado puede llegar a impactar en su enfermedad en diferentes niveles. Ya vamos a ver más adelante un poquito cómo es que se interviene eso, pero es uno de los factores de que esta persona que viene con estrés, en este caso es el distrés que le está superando, que le está haciendo sentirse superado, negado, triste, etc., pues pase a esa parte activa que va a requerir. Bueno, vemos entonces nosotros cuáles son los causantes de estrés. Los exógenos, que en un momento dado nosotros podemos tomar en cuenta como los ambientales, los ruidos, las poluciones, las fluctuaciones de temperatura y cambios en la alimentación, consumo de sustancias, etc., todo lo que en un momento dado puede llegar a estar causándole estrés desde un ambiente, desde el ambiente demográfico donde se encuentre, ¿verdad? Si es un lugar demasiado caluroso, demasiado frío, o sea, que realmente pues le esté impactando. Pero también son los cambios sociales, como los cambios económicos, los cambios de residencia, los laborales, incluso hay también la parte de los familiares, cómo se manejan todos estos elementos a su alrededor que están haciendo que cambie precisamente su ambiente y que en este caso pues les estén causando este estrés. Y la cuestión endógena precisamente es a lo que las personas nos tenemos que ir enfrentando como una solución también o como una respuesta a nuestro ambiente. Que en este caso tienen que ser la frustración, la ansiedad y la sobrecarga emocional. Aquí nosotros nos damos cuenta que también en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿sí? Veíamos ayer, por ejemplo, esta capacidad o en este caso esta tolerancia a la frustración. Cuando nosotros sabemos que en un momento dado hay de todo, pero no todo vamos a tener acceso, no todo se nos va a lograr, no todo va a ser así de bonito, de historia rosa, pues entonces nosotros estamos fomentando también esa capacidad de la frustración. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos prometieron en nuestras carreras o en nuestra formación educativa que íbamos a ser los hombres exitosos así, del mañana que iban a decidir el mundo, que iban a decidir las situaciones de la vida, etcétera? Y cuando ya estamos grandes, pues nos damos cuenta de que, así como yo, son millones de personas y que todos tienen la misma oportunidad, ¿sí? Lo que nos va a diferenciar, pues van a ser nuestras capacidades, nuestros desarrollos. Pero así por sí, porque sí, el éxito no nos va a llegar, ¿sí? Y esa sensación incluso de éxito que nosotros pudiéramos llegar a tener. Entonces, esto en cuestión laboral, pero también a veces en cuestión familiar. Sí, muchas de las veces estos estresantes que tenemos alrededor de tener una familia, de tener hijos, de tener diferentes circunstancias en la vida, que, pues no, también no todos vamos a tener esa familia, este, así, mudosita, que va a llegar y se va a meter a su camita, ¿no? Siendo que cada quien, pues es una persona y cuando nos desarrollamos entre personas, pues obviamente va a haber también dificultades y diferencias. Entonces, todo eso también es cierta frustración. Y así en diferentes elementos de los que nosotros tenemos en nuestra vida. Muchas de las enfermedades están relacionadas precisamente con la no aceptación de las cosas que estamos a nuestro alrededor. No todos venimos de una familia que está integrada por mamá, papá, hijos, etc. A veces no hay papá, a veces no hay mamá, a veces no hay otros hermanos. Entonces, con esta situación y con las experiencias que nosotros vamos teniendo, también está esa parte de esa frustración. Obviamente de esa ansiedad que se da por cumplir ciertos aspectos que nosotros, pues en primera, nadie nos obliga a cumplirlos. Y sobre todo, esa parte de una sobrecarga emocional que en esto, que la vida nos espera o nos depara muchas cosas. Pero generalmente siempre tenemos que ser los correctos, los buena onda, porque así no los piden, porque así se crea. Y a veces no somos nosotros, o la gente no se porta con nosotros, ni tan buena onda, ni tan afable con nosotros. Entonces, están estas cuestiones que llegan a nuestra cabeza y que muchas de las veces, pues lo que nos causan es frustración. ¿Les pasa o no les pasa? Sí. Esa parte de esos conflictos. Entonces, nosotros... Mucho. Y nos causa el estrés, precisamente eso. Entonces, esos factores endógenos que tienen que ver ya con nuestra personalidad, con nuestra capacidad de frustración. Nosotros hablamos precisamente de que en todas las generaciones, a veces lo usamos como una manera como muy social de decir, ah, que las generaciones pasadas fueron mejores y que ahora tal vez no estamos tan bien. Pues las generaciones pasadas, pues tuvieron sus dificultades. Cada generación tuvo que vivir ciertas cuestiones que precisamente marcaron la generación en la que vivían. Los que nosotros ahorita estamos ya en otra edad media, adulta media, y que pues nos exigen y que somos los que de alguna manera ahora nosotros tenemos que responderles, porque somos los responsables de estas generaciones que están creciendo. ¿Sí? Y las que vienen, hay una intermedia, la que antes cuando nosotros éramos los jovencitos y que había, nosotros hacíamos como que los disturbios, pero ellos los arreglaban, ¿verdad? Ahora también está esa generación, la generación que hace los disturbios y que nosotros los tenemos que arreglar, ¿sí? Y aparte está la generación de los niños, ¿no? Entonces, esta parte de cómo la vive cada uno, cómo vive precisamente aquí la parte de la historia personal y cómo cada uno va traduciendo esa historia que cada uno tiene. Si tenemos que tomar en cuenta precisamente el medio en el que crecimos, ¿sí? Si hablemos, por ejemplo, de una, pues de la generación 70, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa con la generación 70? Generalmente pues son las personas que ahora somos los adultos, que crecemos en un ambiente donde todavía hay, si lo vemos en esta parte sociocultural, que pasa en el mundo en los 70, aparte del amor y paz. Había mucho, muchas protestas por tantas censuras, recuerdo yo por esa época. Verán protestas por censuras. Todavía estábamos pasando la guerra fría, ¿verdad? Todavía con estas guerras que estaban y con esto de que te quiero y no te quiero, ¿verdad? De capitalismo, socialismo, muchas cosas en México, por decirlo así, en nosotros, pues estábamos pasando esta parte todavía ya de nuestros gobiernos, que pues ya se estaban así como que, pues, me entiendo del comillo a la sociedad, pero pues todavía era una sociedad aguantadora. Una sociedad que en los 70 todavía había muchísimo analfabetismo en México todavía. Entonces, y obviamente la parte económica en la que se veía, pues claro que influye en nosotros y en nuestros pensamientos. Nosotros, generaciones 70, son personas que todavía fuimos criadas así como con cierta reserva económica, donde sí había cosas para nosotros, pero eran así como un poquito más medidas, un poquito más pensadas, un poquito más, pues con un contexto donde edúcate, porque en ese entonces fue cuando empieza, pues órale, edúcate para ser alguien, edúcate para vivir mejor, edúcate para ser un México mejor. Este, sí, vamos de acuerdo, o estoy inventando un México. Sí, también, bueno, aquí nos dice el brote de la parte de la sexualidad, de siente y etcétera, y todo está bien. Entonces, pues obviamente eso refrenda a las generaciones, por eso también cuando nosotros veamos a un paciente, veamos de qué generación es, qué es lo que estaba pasando, cuáles son esas cosas, porque a veces nosotros mismos no somos conscientes de eso que nos está deparando nuestra propia generación. Entonces, una generación de mandatos donde dices, tú vas a ser el futuro de México, y tú y México va a estar en tu poder, entonces te centras, estudias, pues los que tenemos acceso al estudio, los que no, pues a trabajar, pero pues lo hacen con esa parte, ¿no? Entonces, donde todavía el valor de la familia era muy cercano a nosotros y la parte de la hermandad. No porque ahora no lo sea, ahora lo es, pero es desde otra perspectiva, ¿sí? Ahora es, digo, en ese entonces se vivía de una manera diferente. Entonces, todos estos factores, les digo que así como es la generación 70, cada quien analiza su generación, qué le demandaba la sociedad, qué le demandaba su familia, qué le demandaba su contexto, les digo, en cada generación, y generación tomamos en cuenta cinco años atrás, cinco años adelante, más o menos. Entonces, para ver precisamente esos factores que la persona tenía, y obviamente el momento histórico de nuestra familia, ¿sí? El momento histórico de nuestra familia, por ejemplo, en mi caso yo soy el segundo de cuatro. Es una familia que apenas se está, bueno, en este caso ya está consolidándose con un segundo hijo, donde los trabajos de las personas, en este caso se están solidificando, se está creciendo, apenas está ahí. Es muy diferente, por ejemplo, a un hermano, el menor, que ya son, es el cuarto, ya es una familia constituida, donde ya se está trabajando, responsabilidades, etcétera, y que también tienen que checar. Entonces, son esas necesidades que la persona va a sentir. No es lo mismo tener a ser el primero, el segundo, el tercero, también en esa línea de vida, cómo se fue trabajando la educación, la frustración. Bueno, hace poquito estaba en otra plática y comentaba esto en el taller, y me decía, por ejemplo, ¿quién de ustedes se siente percibido el consentido de su familia? ¿Quién de ustedes, a ver cuántos consentidos tenemos aquí? Gracias.